Venga, vamos a ver la siguiente parte. Hasta ahora hemos visto cómo podemos liberar el código, ¿no? Era sacar una release, volvíamos a master y ya dejamos el código master. ¿Qué me queda ahora realmente hacer ese despliegue realmente? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos matices. ¿Qué es la entrega continua? ¿Vale? Y es, lo que busca es, es una práctica de desarrollo de software que busca liberar código de una manera rápida. Es decir, ciclo cortos de liberación. No me puedo tirar seis meses para liberar una versión. ¿Vale? Lo que busca es liberaciones rápidas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con ello se hace visible al cliente las mejoras que nos solicita. Me haces una mejora y él ve que a la semana ya está funcionando. No tiene que esperar seis meses. Eso es demasiado tiempo. ¿Lo veis? Nos adaptamos rápidamente o de forma dinámica a la expedición del cliente y él ve que puede evolucionar su modelo de negocio según él quiere. Y hay que distinguir entre entregas continuas y despliegues continuos. Y la diferencia es que si son despliegues continuos es que el despliegue es automático. Yo cada vez que subo a master se despliega automáticamente. O puede ser que yo subo a master y hay un despliegue pero manual. Y por lo tanto es una entrega continua pero el despliegue es manual. ¿Lo veis? Entonces lo que vamos a buscar son despliegues automáticos continuos. Vamos a buscar eso, el despliegue continuo. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Se visualiza master, está sincronizado y cuando en GitHub evoluciona master se coge ese código y se despliega automáticamente en el servidor, en la nube. ¿Vale? Entonces, para despliegar tengo tres filosofías. La más antigua que es disponer de servidores físicos. ¿Vale? Tengo un servidor físico mío y voy a hacer despliegue sobre ese servidor físico. ¿Qué me ocurre? Que esto al final me va a costar mucho dinero. ¿Por qué? Porque sea lo que sea el uso de mi servidor siempre pago lo mismo. Tengo un pedazo de servidor a mi disposición y si a las tres de la mañana hay solo cinco peticiones de cinco clientes, tengo un pedazo de servidor a mi disposición. ¿Vale? Entonces los costes se disparan. ¿Por qué? Porque tienes que dimensionarlo al peor de los casos. Es decir, si en la dos de la tarde tienes un pico de cien mil peticiones, tu servidor tiene que responder a eso y el resto del tiempo está muerto de risa. ¿Lo veis? Entonces es la más costosa, tienes mayor control de absolutamente de todo, pero es muy costosa. ¿Lo siguiente qué es? Servidores virtuales. ¿Vale? Dice, bueno, yo sobre el servidor físico monto servidores virtuales. ¿Qué conlleva? Ahorrar costes. En cierta manera compites por el uso de servidor físico, pero ahí ahorras costes. Es más barato. ¿Vale? Pero ya compites contra otros, con los recursos. ¿Cuál es el problema? Igual, sea un servidor virtual o físico, está dimensionado y su evolución es lenta. Es decir, si yo tengo un servidor virtual con una memoria, el aumentar la memoria no es algo inmediato. Tengo que configurar y aumentar la memoria, pero tiene un proceso. ¿Vale? Con lo cual la adaptación a las peticiones del cliente va demasiado despacio. No es automático. La siguiente versión que lo que se está teniendo ahora es ponerla en la nube. ¿Vale? ¿Qué es en la nube? En la nube es que se crean servidores virtuales y se dimensionan de forma dinámica, aunque solo sea para cinco peticiones. A lo mejor ahí, cinco peticiones de clientes, se levanta un servidor para esas cinco peticiones y una vez se resuelta, se resuelve, se tumba esa máquina virtual. ¿Lo veis? Es algo dinámico, muy dinámico. Instantáneo, que va incluso por segundos. A lo mejor un servidor se ha levantado por un segundo. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja? Que se adaptan los recursos instantáneamente a las peticiones de los clientes. Y entonces se pueden ahorrar muchos costes. Porque si yo tengo un pico a las dos de la tarde de todos los días, en ese pico levanto 40 servidores y ahí me ataca. Y una vez resuelto ese pico, los tumbo y devuelvo y no pago. ¿Lo veis la diferencia? Entonces, hoy en día se entiende toda la nube. Evidentemente, por razones, a lo mejor de seguridad o otras razones más poderosas, pueden querer un banco tener su servidor físico si no quiere que nadie le metan a mano. ¿Vale? Luego tenemos qué servicio me ofrecen para hospedaje. Y tenemos infraestructura como servicio. ¿Vale? Entonces, aquí se ofrece solamente almacenamiento, redes y servidores. Si yo te ofrezco una máquina, te la alimento físicamente, pero la tengo en mi empresa. Y yo te garantizo que esa máquina esté refrigerada, tiene corriente y nunca se va a caer, y tiene red que no se va a caer. Pero la gestión de esa máquina no es mi problema. La gestión del software de esa máquina. ¿Lo veis? Evidentemente que te conlleva a ti tener recursos de personal para mantenimiento. ¿Vale? Siguiente es como sería. Plataforma como servicio. Diciendo no. Yo te ofrezco una máquina virtual con cierta infraestructura. Por ejemplo, que tengas Docker de Maven, Docker de Spring. Y tú simplemente me vienes con tu hard y me lo colocas. ¿Vale? Me colocas tu hard, que es tu aplicación de Maven, de Spring. Y yo te garantizo que eso va a funcionar. Porque los servicios te los mantengo. Los servicios de por debajo. Que es que haya un Spring por debajo, que haya lo que fuera por debajo. ¿Lo veis? Es, yo cojo, es, es, tu máquina es un servidor. Te lo cojo. Te lo pongo en mi empresa. Te lo pongo en una sala con aire acondicionado. Eh, te garantizo que tiene corriente. Te garantizo que tiene red. Y tú, de forma remota, te conectas tu servidor y haces lo que quieras con él. Pero yo no le hago nada. No te garantizo el software que tiene ahí. Tú tienes la obligación de instalarle el sistema operativo. Instalarle, eh, si vas a utilizar Apache, pues el Apache por debajo. Lo que tú le quieras instalar. Yo no soy responsable. Solo soy responsable que no le falte ni corriente, ni temperatura, ni red. Eso es infraestructura como servicio. Y el PAS, no. El PAS es, el servidor lo domino yo. Yo le instalo cosas por debajo. Y tú me vienes, eh, cuando tú empaquetas tu proyecto Maybe, te viene con un hard. Me vienes ese hard, me lo pones en mi servidor y tú te garantizo que eso va a funcionar. Entonces, ¿yo qué te ofrezco? Máquina física más software para garantizar que eso... Entonces, ¿quién mantiene este operativo? Lo mantengo yo. Si se cae ese operativo, es mi problema. ¿Vale? Y esta es la segunda versión, digamos. ¿La tercera cuál es? El software como servicio. ¿Vale? Se tiende a esto, a software como servicio. Y es, yo hago todo, hago mi software, tú te conectas a mi software, a mi aplicación, y tú me pagas por días que lo utilizas. Tú no tienes absolutamente ninguna instalación. ¿Vale? Y eso es lo que se tiende al final. Porque te quita de toda la problemática. ¿Conocéis, por ejemplo, Salesforce, no? Te ofrecen SaaS. O SaaS. Eso, software como servicio. Tú, no te vamos a hacer un TPV. Imagínate que dices, vale, yo voy a hacer un TPV. Si voy a vender este TPV que vamos a hacer nosotros, echamos cuenta que nos podrá, tendríamos que cobrar unos 150.000 euros. ¿Vale? Dices, ninguna tienda me va a pagar 150.000 euros. Ninguna tienda. Entonces, ¿qué hacemos? Dices, no, no. Lo monto yo en la nube. En mi TPV. Y le digo a la tienda, tú te registras, lo utilizas, y te pago por mes que lo utilizas. Eso sería ofrecer un SaaS. ¿Vale? Nosotros hacemos un TPV que yo al final que voy a generar, variojar, que lo voy a desplegar en Heroku. Entonces, Heroku, ¿qué me ofrece a mí? Un pass. ¿Lo veis? Lo que hoy es poco locura es la infraestructura como servicio. Porque al final, te toca tener personal. ¿A mí qué me garantiza, por ejemplo, Heroku? Que nadie le va a reventar la máquina. Y si viene un hacker y va a tumbar a Heroku, no es mi problema, es un problema de Heroku. Entonces, ellos tienen expertos para protegerse. Si no, me toca a mí hacerlo. ¿Vale? ¿Veis un poco los tres niveles? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Muchas empresas que hacen estos pegajes. Por ejemplo, la más importante, pues Azure, Amazon, IBM, ¿vale? Estos tres te ofrecen un poco todo. Salesforce es, Salesforce es de SaaS, pero ahora ha sacado Heroku, que Heroku me ofrece pass. Está experimentando. Está viendo a ver si amplias su modelo de negocio. Me imagino. ¿Vale? SAP es también SaaS. Es solo como servicio. Y luego, bueno, pues hay otros. Pues ese es de Rijad. Bueno, hay muchos en el mercado. Cada uno, ¿qué hay que hacer? Aprender cómo me conecto con él, cómo funciona y esa gestión. Cada uno es un mundo. ¿Vale? ¿Nosotros qué apostamos? Por Heroku. ¿Por qué apostamos por Heroku? Porque es gratis. Principalmente. Es gratis, no me cobra. Es verdad que no tenemos CPU si están un poco pillados, pero para otros hacemos, me basta y me sobra. Esto es plataforma como servicio. Y pertenece al grupo de Salesforce. Es americano. ¿Vale? ¿Qué soporta Heroku? Pues Java, Node, Python, PHP, soportan muchos lenguajes. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Tiene muy alta estabilidad. Es decir, le llaman procesos Dinos. Un proceso Dino es como en una mini máquina virtual. Pero ahí le llaman un Dino. Un Dino es lo que él levanta para que tú hagas el despliegue. ¿Vale? Ese Dino montará un servicio básico. ¿Yo qué hago? Le digo, oye, voy a desplegar con Java. Pues él me pone un Dino que soporta la máquina virtual de Java y poco más. ¿Entendéis? Yo le tengo que decir lo que necesito en ese Dino cuando voy a desplegar. Y a nosotros nos basta con Java. Entonces, va bajo demanda. Como es gratuito, nuestro Dino no lo duerme cada media hora sin uso. Es decir, cuando no se usa, me lo duerme el Dino. Entonces, la primera petición puede tardar 40 segundos en arrancar el Dino. Una vez arrancada, va rápido. Pero a la primera petición le cuesta un poco. ¿Lo veis? No te garantiza... Vamos a ver. A ver qué más... Vale. Evidentemente, todo va por SSL. Bueno, él se preocupa de que todo esto esté protegido. ¿Vale? Y los Dinos son muy efímeros. Es decir, puede que haya una petición, levanta un Dino, resuelve tres peticiones y va y te lo tumba. Es muy dinámico los Dinos. Y luego, no almacena la información. Una vez que el Dino te lo tumba, es como si el seguidor se hubiera apagado. Por lo tanto, todo lo que esté en memoria se perderá. No pueden tener Estado. Me prohíbe los Estados, como veis. Por lo tanto, si yo guardo en ficheros, se va a perder. Los ficheros no valen. Aquí. Porque el fichero, como es un Dino, se guarda en ficheros virtuales. Y cuando se tumba el Dino, el fichero, su contenido se pierde. No es estable. Entonces, si quiero mantener Estado, solo puedo hacerlo a través de base de datos. Y lo siguiente, por eso programamos funcionalmente. ¿Por qué? Porque los Dino me los puede tumbar, replicar, volver a levantar, de forma muy dinámica, que necesito poder replicar sin problemas. Programación funcional. No puede tener Estado. ¿Lo veis esto? Es importante. No puede haber Estado. Entonces tú dices, ¿cómo consigo yo el Estado? Pues a través de la base de datos. Heroku no me ofrece base de datos. ¿Qué hago? Me conecto con un hospedaje de base de datos de terceros. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo vamos a configurar Heroku? Pues vamos a Heroku, tenemos que habilitar una nueva cuenta, ¿vale? La creáis. Os dais de alta, creáis una nueva cuenta y tenemos que crear una aplicación, ¿vale? Creamos una aplicación. Configuración la ponemos en automático. Es solo por el contenido que tú le subas. Si le despliegas un hard, él te analiza y al final sabe que le está desplieando un hard y sabe que es Java y te lo adaptas automáticamente, ¿vale? No hay que configurar lo que queremos debajo. Él analiza lo que tú despliegas si te lo deduce, ¿eh? Pero, tenemos que conectar Travis, cuando Travis detecta que tú has cambiado un master, Travis debe conectarse con Heroku y desplegar software en Heroku, ¿vale? ¿Quién lo gestiona la integración continua? ¿Quién hace integración continua? Travis. Por lo tanto, necesito que Travis se me conecte con Heroku. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues igual que Travis se conectaba con Sonar a través de una pique. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir a Heroku, a la cuenta tuya, te vas a tu cuenta personal y en configuración de la cuenta ahí obtendremos una pique, un toque. ¿Vale? Y además, para poder configurar bien Heroku necesito estos dos ficheros. el prop file y el system properties que deben estar en la raíz del proyecto. Tienen que estar en la raíz del proyecto. ¿Vale? Para configurar Heroku. Es muy poquito lo que tenemos que configurar. Luego, evidentemente, si yo cojo este toque y lo pongo en Travis, en el código fuente me van a pillar, ¿no? Y ya tienen mi cuenta Heroku. Y ahí van a hacer estragos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos filosofías. Una es creamos la variable entorno en Heroku con el API key. Y ya está. Lo vamos a hacer igual que lo hacíamos con Sona. Creamos una variable entorno, creamos el API key y lo hacemos ahí. Filosofía 2. Podríamos encriptarlo igual que lo hacíamos con el SLAB. Aceptan las dos. Pero bueno, al final yo lo he hecho. Tengo una variable entorno llamado Heroku. Ahí meto mi variable entorno, meto este API key de Heroku y del punto Travis accedo a Heroku con el dólar. Y así accedo una variable entorno. ¿Vale? Y así la tengo protegida. Y por último, hay que añadir el despliegue en el fichero de Travis.yame. Y si vais a mi proyecto veis como sea. Bueno, también te podemos tener, claro, si querés acceder a Heroku de manera simultánea en tiempo real para ver lo que pasa, podemos instalar el cliente Heroku no lo necesitamos, pero podemos instalar el cliente Heroku y hacerlo de forma real, digo, en tiempo real para que me muestre todo lo que está ocurriendo en Heroku. ¿Vale? Si no, puedo ir a posteriori y verlo en Heroku a ver qué está pasando. ¿Vale? Si metes por monitorizar. ¿Eh? Pero no lo necesitamos. Entonces, fijaros, ¿dónde vamos a sacar las cosas? Lo podéis coger de mi proyecto original, de DevOps. El DevOps tiene despliegue, ¿vale? Como tiene despliegue, tengo aquí los picharitos. Fijaros. Este es el picharito de configuración. Ah, no, perdón, este es el de B. ¿Dónde está dando Top 5? Aquí. Fijaros. Solo le tenemos que decir en este fichero de Profiles qué quieres desplegar cuando subas. Entonces, yo aquí le tengo que decir lo que voy a desplegar. Pues es, mi destino es este. Ingeniería web de DevOps la versión 1.5 junto en Appshot.jar. Le tienes que decir algo. O en Appshot o la release o lo que tú quieras estar desplegando. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que aunque subas a Master das a la orden de desplegar. Pero si no has cambiado esto te despliega la versión anterior otra vez. Entonces, ¿cuándo cambiamos esto? Cuando vamos a liberar la release. Cuando tú liberas la release dices, vale, estoy probando la release pues ya quiero desplegar esta versión. Cambias este fichelito y así sabes cuando esta release se fusione con Master se va a desplegar lo que hayas dicho tú. ¿Lo veis? Pues tenemos que hacer en la release ya tenemos dos cosas. Cambiar el Pong y la versión de la release y venir a este fichelito y decir que queremos desplegar esto. Para ya garantizar que queremos desplegarlo. ¿Vale? Y lo otro es este pero no hay que tocarlo. Simplemente le estoy pidiendo a Roku que me ponga la máquina virtual de Java versión 11. Porque por defecto te puede poner otra. Y quiero que me lo entiendes de la 11. Por otro vamos a programar para la 11. Esto no se va a tocar. El día que evolucionamos hacia Java 14 porque las estables es 11 y la siguiente estable es 14. Esto lo sabéis, ¿no? Las otras son intermedias. Entonces cuando ya vea yo vea que con la 14 todo me funciona bien pasaremos a la 14. Porque lo intenté el año pasado pero Sonar no sabe funcionar con la 14. Digo a ver si hacen el plugin de Sonar de Maybe y cuando la toren en ellos yo no voy a programar el plugin. ¿Vale? Y fijaros si nos vamos a Heroku Veo aquí y tengo los proyectos desplegados aquí tiene que generar web ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces me dice cómo está desplegado si ha ido todo bien puedo ver los logs es decir me localiza todo pero bueno ir siguiendo los pasos si no mirar el vídeo y como lo dice en su momento porque está hecho todos los pasos más detalles. Ahora claro para poder desplegar algo desplegamos algo es una aplicación web y yo no os he explicado nada de aplicaciones web todavía ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la plantilla os he colocado código ¿Eh? Si fijáis en la plantilla que tengáis tenéis este código de aquí el src el main tenemos este código el rest ¿Vale? En vuestra plantilla aparece una carpeta llamada rest no sé si se lo habéis visto ¿Qué os he colocado? No hace falta que pongáis nada esto es para que podáis desplegar y tengáis algo que desplegar porque si no no podíamos desplegar entonces este solamente montamos un API rest que te monta unos servicios ¿Vale? Y como lo instalamos con un Open API entonces si ponéis estas rutas vais a ver que funciona Entonces si yo pongo esta tuta funciona si me voy a Goku por ejemplo va a tardar un poquito a ver dónde estaba a ver visión general aquí abrir aplicación ¿Veis que la aplicación? Me da error ¿Vale? Es porque claro la ruta que tenéis que poner exactamente es swagger guionui punto html enter Vale entonces ¿Veis que se despliega? ¿Qué se despliega? Unos servicios que no habéis hecho vosotros pero ya veis que se despliega y veis que funciona ya habéis desplegado bien es para que veáis cómo se despliega ¿Vale? Entonces tenemos esto que simplemente venís aquí y lo podemos ejecutar dice vale voy a intentarlo ejecutas y te vuelve que te dice que te vuelva ¿Dónde estás? Respuesta Vale no se quede ejecutado ni lo he pensado aquí este mejor AppiInfo ejecutar y te dice la respuesta estas han desplegado esta versión ¿Lo veis? Vale ¿Lo podían probar por internet? También por ejemplo podemos poner aquí creo que era la otra es System voy a copiar el Startup Otra forma de probarlo es poner directamente System Barra Yes ¿Cómo era? Beso Y ves que te aparece la bandera la insignia podéis probar que funciona ¿Cómo lo podéis probar en local? También si lo queréis probar en local se puede hacer yo me pongo mi proyecto y escucháis este comando es maybe spring guión boot dos puntos run entonces simplemente lo arrancas en local y lo monta en local pero local es localhost 8080 ¿Vale? Lo cajón dos puntos 8080 y ahí él arrancará y podéis que funciona mi plantilla lleva incorporado esto y la razón es simplemente que podamos desplegar porque si no no tengo nada que desplegar y va a dar un error claro porque no se puede desplegar entonces este código no lo toquéis ¿Eh? está incrustado por ahí en una carpeta se olvide de él porque es justamente para poder desplegar ¿Vale? y ves que él arrancará va arrancando tarda un poquito y luego para probarlo bueno mientras va arrancando lo voy preparando me vengo aquí ¿qué podríamos? el localhost pues la ruta este lo veis localhost 2.880 y tal y lo voy a probar a ver si ha arrancado ya vale ya arrancó pues me vengo aquí le doy a enter y me devuelve el flag ¿Vale? o si ponéis eh suagre guión html te pone un cliente de suagre no va con 2G y te pone un cliente aquí pero estás trabajando en local no contra Heroku pero Heroku está desplegado a la nube de verdad te lo podéis sacar de tu casa estamos en la nube ¿Lo veis?